La palinopsia es un síntoma muy poco frecuente, aunque quizá infradiagnosticado, porque suele ser transitorio y médicos generalistas pueden no reconocerlo, opina el neurólogo español Eduardo de Pablo, que ha descrito recientemente un caso observado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. Su paciente, una chica de 23 años, veía imágenes superpuestas de los objetos en movimiento, como los agentes de la película, Matrix esquivando las balas de Neo, según describió la muchacha. Es un síntoma del cual los médicos no están dispuestos a hondar ni los pacientes a quejarse a sí mismo, un profesor venezolano relató como imágenes que había visto minutos u horas antes volvían a representarse ante él de la misma manera en sitios diferentes. El profesor fue diagnosticado con palinopsia, provocada por un tumor benigno que le detectaron en el cerebro. Rafael Mussi, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, subraya que, es un síntoma del cual los médicos no están dispuestos a hondar ni los pacientes a quejarse, especialmente si están neurológicamente intactos, no están tomando drogas y se sienten bien. Técnicamente, esta multiplicación de imágenes ante un solo estímulo visual, se considera en general un desajuste transitorio del cerebro, que es incapaz de acoplar la información espacial y visual de forma consistente, explica de Pablo. Este extraño síntoma también se ha observado en personas que han recibido golpes en la cabeza o que estaban bajo los efectos de antidepresivos y quimioterápicos concretos o drogas como la marihuana y el ácido lisérgico, LSD. Estos síntomas y su asociación con los diferentes tipos de lesiones son muy útiles para comprender mejor tanto las funciones de las diferentes áreas del cerebro, como las asociaciones entre ellas, las vías de comunicación y los neurotransmisores, las moléculas para transmitir información entre neuronas, explica el neurólogo español. Estos mecanismos son comunes a múltiples enfermedades, lo que puede proporcionar tratamientos dependiendo de la causa, añade.